Como parte de las relaciones de amistad con Estados Unidos, elementos del ejército sur de Estados Unidos estuvieron compartiendo conocimientos con fuerzas castrenses guatemaltecas para mejorar su papel de servicio a la población. Como parte de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Guatemala, siete especialistas en fuerzas castrenses del país norteamericano llegaron a Guatemala para el intercambio de conocimientos. Somos el sexto país mundialmente afectado por los desastres naturales. En ese orden de ideas, pues nosotros no solo necesitamos equipo, sino que adiestramiento. Entonces con este tipo de compartir experiencias, compartir ideas, estamos preparando a nuestro personal para servir mejor a nuestra patria. Treinta oficiales de relaciones civiles del ejército fueron capacitados. Los conocimientos beneficiarán a las comunidades. Llevar jornadas médicas, así también darle mantenimiento a algunas escuelas o también a centros de salud. Todo esto para mejorar el desarrollo, la salud y la educación de las personas que habitan en el departamento de San Marcos. Lo curioso es que el sargento al frente de la representación estadounidense es guatemalteco, que hoy vuelve para servir a su país. Felicidad de que de alguna manera estoy apoyando a la tierra que me vio nacer, ¿no? Y es un placer estar aquí de regreso y trabajando al lado de nuestros hermanos del ejército de Guatemala. El trabajo de un equipo de asuntos civiles es el enlace entre el pueblo y el gobierno. Y ellos tienen una carga muy importante de dar a conocer de que el gobierno está aquí para apoyarlos y al mismo tiempo de que el ejército también. El ejército de Guatemala dispone del Cuerpo de Ingenieros y los del Comando Sur los insumos, materiales y recursos para efectuar estas acciones del programa Más Allá del Horizonte. Telediario, información actual.